La Universidad Politécnica Salesiana lleva 22 años viviendo la experiencia de la educación salesiana desde la perspectiva universitaria. Esta inspectoría, la Inspectoría Salesiana del Ecuador, ha apostado para hacer presente a Don Bosco en la juventud universitaria. Por eso, te invitamos a participar con nosotros en este congreso para compartir el conocimiento que los universitarios de la Politécnica Salesiana y sus catedráticos han logrado sobre el sistema educativo de Don Bosco y, evidentemente, hacer de él una propuesta educativa para América Latina, para una nueva juventud, para un nuevo mundo. Gracias por tu participación. Te esperamos.